durante los días 29 30 y 31 de mayo la universidad de costa rica distribuyó un segundo lote de mil tabletas entre aquellos estudiantes de la ucr que cuentan con beca 5 y necesitaban uno de estos dispositivos para poder conectarse a sus cursos virtuales esta segunda entrega se une al primer lote de 750 tabletas que fue entregado a inicio del mes de mayo en un esfuerzo de la ucr por apoyar a los estudiantes de diferentes zonas del país con dificultades para enfrentar la virtualización de los cursos estas primeras dos entregas de dispositivos han sido posibles gracias también al gran trabajo de decenas de funcionarios de la ucr quienes han trabajado durante días en diferentes aspectos y en esta ocasión se logró abarcar 18 rutas en todo el territorio nacional el centro de informática de la ucr creó un repositorio en donde los estudiantes podrán descargar todas las aplicaciones que necesiten para desarrollar sus cursos virtuales nos hemos acercado a un sector de la población estudiantil muy vulnerable hemos llamado muchachos de regiones indígenas de islas de estudiantes personas que están realmente muy vulnerables de uno sabe que en este país hay todavía mucha desigualdad social pero saber que son estudiantes de la uva y que les estamos aportando un poquito pues es una maravilla y y y y y y y